Música Hola, bienvenidos, como estáis todos? Espero que estéis muy muy bien Soy Oscar Game, volvemos con un nuevo vídeo de Pokémon Versus y en esta ocasión, como estáis viendo aquí la manita, tengo un Pokémon para evolucionar se trata nada más y nada menos que Onix, que lo vamos a evolucionar en Stilix y vamos a empezar una nueva sección donde voy a decir una naturaleza más o menos la ideal para él si no tenéis esa naturaleza, una adaptativa y vamos a decir los mejores ataques que funcionan para este Pokémon ya os digo, nueva sección, agradecería el nombre para esta sección de Pokémon Versus vamos a entrar y como veis, es Onix al que podemos evolucionar, le vamos a dar a detalles y aquí veis que está la pestaña de polución necesitamos 10 piedras rocas, si no me equivoco, exactamente, rogestones y también piedras rocas, necesitamos 10 piedras rocas, una vez las tengamos lo que vamos a hacer es conseguir a nuestro Stilix y vamos a explicar la manera de usarlo bien por lo menos para mi gusto, puede ser muy muy demoledor usándolo bastante bien vamos a decir los ataques que yo recomiendo para este Stilix bien, como podéis ver me he dedicado a subir un poco de nivel a Stilix y ahora vamos a pasar a explicar la naturaleza o naturalezas en plural vamos a dar varias opciones que yo creería conveniente para este Pokémon y por supuesto los ataques, dos de ellos ya se los he puesto porque los ha aprendido al nivel que lo he llevado al nivel 47 vamos a empezar por lo que estamos viendo y ahora al final veremos la naturaleza el primero es el Stilix Rock, es un buen movimiento que como veis aquí lo que va a hacer es que va a hacer obligar a que se cambie el Pokémon del oponente por si tenemos un emparentamiento muy desventajoso Stilix Rock nos va a ayudar con ese propósito otro ataque que tenemos aquí es el Rock Tongue, bastante potente, bastante bueno y aparte va a reducir la velocidad de el Pokémon o los Pokémon del adversario movimiento muy bueno otro de los movimientos que nadie usa y en Stilix me parece bastante demoledor lo aprende por MT o más tarde por nivel se verá porque aquí todos como veis dice necesita Technical Matching pero mucho lo va aprendiendo por nivel lo aprenderá por nivel o si no lo aprende por Technical Matching lo mismo da el caso es acabar teniendo este ataque y es el Creed y diréis Chirrido una mierda ¿para qué? pues Chirrido es bastante demoledor combinado con Rock Tongue o sea el Tumba Rocas y combinado también con el último de los ataques que le pondríamos a nuestro Stilix que sería Cola Férrea ¿vale? ya que no hay cuerpo pesado aquí que es un ataque de acero bastante bueno para Stilix pues le pondríamos Cola Férrea no vale Hirobal ¿vale? por tener un ataque que sea del mismo tipo que usa Stilix que ya sabéis el algoritmo ese de que es más potente usar un ataque de un tipo en el Pokémon que lleve ese tipo pues por eso os digo lo de Cola Férrea que este también lo aprende vamos a ver si lo encontramos ahí está el Skrill tiene que aprenderlo de Hirobal no vale ¿vale? que lo estoy viendo aquí que lo aprende Hirobal como que no a ver si lo encuentro quizás lo esté viendo y me lo haya pasado o puede que no la Cola Férrea aquí está Iron Tile ¿vale? por tener un ataque potente de tipo acero Iron Tile Cola Férrea el este arroz que ya sabéis que va a obligar a cambiar el Pokémon de un oponente importante el Chirrido ¿vale? bajarle esa defensa va a ser brutal y el Tumba Rocas ¿vale? que eso de hacerle daño y con la defensa baja va a ser muy bueno y encima reducir la velocidad a los Pokémon del oponente van a ser brutales en cuanto a la naturaleza pues necesitamos una naturaleza que nos suba el ataque físico muy importante y que no nos baje la defensa por ejemplo yo tengo la aquí lo estáis viendo la Nauti ¿vale? que me va a subir el ataque me va a bajar la defensa especial tampoco es que Stelix tenga una defensa especial que diga nos morimos con esta defensa especial que pedazo Pokémon con lo cual esta naturaleza es aceptable otra naturaleza aceptable sería aquella que nos bajara la velocidad y nos diera ataque físico también sería aceptable y la que sería la suya ¿vale? sería la que nos bajara el ataque especial o SP ataque que estáis viendo aquí y nos subiera el ataque de todas formas si le das información en lo de la naturaleza vais a poder ver la naturaleza tenemos aquí por ejemplo la Adamant sería la perfecta para este Ixtilix yo tengo una que ya os digo nos vale no está nada mal esta también nos valdría la Brave nos valdría bastante nos valdría cualquiera de las tres que os he dicho aquí está uno de los casos nos baja velocidad nos da ataque físico nos baja defensa especial digamos la menos aceptable de todas pero también nos vale y nos sube el ataque físico pero la suya es esta la Adamant ¿vale? en esta que está en la rosita nos valdría la Nauti la Brave y la Adamant son las que nos valdría para Ixtilix ya que nos están subiendo el ataque físico y nos bajan algo que no nos importa mucho el ataque especial no nos va a importar jamás la velocidad tampoco nos importa mucho y dado que su defensa especial no es demasiado potente que nos quite otro 10% tampoco nos va a importar con lo cual de estas cinco naturalezas que estáis viendo aquí estas tres intermedias cualquiera de estas tres por supuesto la Adamant siempre la primera después la Brave puestos a elegir y por último la Nauti en tercer lugar si habría que ordenarlas por cómo quedarnos con un Stilix pues esta sería el orden de la naturaleza cualquiera de estas tres nos valdrían para este Pokémon y os recuerdo el ataque el Estial Rock bastante bueno va a obligar a cambiar un Pokémon de rival cuyo emparejamiento pues nos desagrade mucho contra Stilix hay que ponerle el Chirrido bastante bueno va a bajar la defensa oponente y combinado con Rockton o con Colasferia va a ser Demoledor principalmente con Rockton de Tumbas Rocas que puede hacer que baje la velocidad del Pokémon del rival con lo cual va a ser Demoledor y mantener estos ataques incluso con su forma Mega va a ser bastante interesante este Pokémon ni que decir que con esta estrategia sacarlo siempre el primero en nuestro equipo sería bastante acertado ya os digo esta es mi opinión de la naturaleza y de los ataques de cómo usarlo muy bien ya os digo hagáis lo que hagáis hagáis la combinación de ataques que hagáis por favor Giroval no sirve para absolutamente nada no se lo pongáis y os recomendaría por lo menos aunque después lo cambiáis probar la combinación de Skritt de Chirrido con Top Rock con el Tear Rock y con Iron Tide que es Colasferia nos va a desagradar muchísimo lo ideal fuera que en vez de Colasferia pudiéramos tener cuerpo pesado pero de momento hasta la fecha ese ataque no existe en este juego con lo cual por eso os recomiendo Colasferia recomiendo este Arroz bastante bueno para cambiar un emparejamiento desfavorable contra un Pokémon de rival Chirrido muy bueno y el Rotten que para bajar la velocidad y ir pegando y haciendo daño va a ser bastante bueno y el ataque de acero y el ataque de acero la cola férrea pues ya sabéis para hacer daño del mismo tipo que nuestro Esteli pues va a ser bastante ideal y de verdad lo recomiendo muchísimo bien pues esto es todo por el vídeo de hoy de Pokémon Versus era deciros unos consejos sobre Esteli por favor como habéis visto al principio del vídeo pues recomendaría un nombre para que darle un pequeño nombre a esta sección de recomendaciones de ataques para algunos Pokémon que iré subiendo agradecería muchísimo vuestra colaboración espero que os guste y os ayude el vídeo nos vemos en el próximo vídeo